¿Qué es el aeropuerto de las Llereras? Logísticamente el aeropuerto de las Llereras se encuentra preparado. Se espera que salgan y lleguen alrededor de 6.000 pasajeros. En este puente festivo, el pico de los 700 pasajeros que mueven los vuelos de aerotaxi, o llamados también vuelos charter, se concentran en sitios turísticos como son Capurganá, Nukí, Acandí, Bahía Solano y muchos de esos vuelos hacen su tránsito por la ciudad de Quibdó. Esos destinos son los más apetecidos en esta temporada de vacaciones en cuanto a lo que tiene que ver con vuelos de turismo. Para agilizar el proceso y evitar contratiempos en las instalaciones del aeropuerto, se recomienda ingresar desde el celular a la página www.airplan.aero. Allí podrá hacer el check-in y verificar el estado del tiempo y los vuelos. El aeropuerto va a estar 100% operativo con todos los servicios, con las oficinas de atención al usuario, con el tema de tener al 100% las unidades de la Policía Nacional destacada en el aeropuerto, el tema de contar con los funcionarios de la aeronáutica civil. El Aeropuerto Internacional José María Córdoba también se encuentra preparado. Además, se espera la entrada y la salida de 75.000 pasajeros. Por el cierre, la autopista Medellín-Bogotá se recomienda llegar con tiempo para abordar los vuelos.